Pero las mujeres son el 50% de la población, y entonces en función de eso es justo considerar que tengan la misma presencia en la vida política, y debería ser en toda la vida social. Pero tampoco deja de ser interesante acotar que existe un cierto respingo político alrededor de este tema, ¿no? Porque yo recuerdo que en la campaña del 2011, un grupo feminista hizo una campaña diciendo, de tus dos votos preferenciales, escoge siempre a una mujer. Es una campaña interesante, ¿no? Y entonces tuve oportunidad en un debate de preguntarle a una de ellas, ¿y ese lema es aplicable a la segunda vuelta electoral? Porque si van a ir a la segunda vuelta electoral, y hay un hombre y una mujer, lo lógico sería que voten ustedes por la mujer, ¿no? Y estoy seguro que en la última elección, la congresista clave no votó por la mujer, ¿no? Votó por el hombre. Entonces, entonces el tema no es pues solamente de identificación de género, es un tema político. Lo que al final prevalece es el pensamiento político que tiene esa persona, sea hombre o sea mujer. Seamos claros, o sea, ese es el tema de fondo. Entonces, al final, esto de la paridad va a chocar con que sí, paridad sí, pero siempre y cuando piense como yo, ¿no es cierto? Esa va a ser la lógica en este tema.